Siempre estoy buscando retos y oportunidades pa' encontrar Quiero una casa y un negocio pa' estrenar La mejor vivienda con todo para progresar Ciudadela, las flores, el proyecto de mi vida Mejor me voy pa' las flores, una casa que me expía Ciudadela, las flores, mejor me voy pa' las flores El constructora Bolivar Mayores informes 485-3330